Música Poder haber vuelto a los entrenamientos, poder compartir con los compañeros ya que se extrañaba mucho eso el trabajo pues muy bueno, reintegrandonos en lo que es la preparación física y bueno, para en base a lo que se viene al campeonato el grupo está mentalizado con el mismo anhelo de un principio que arrancó el campeonato de poder conseguir cosas importantes así que les envío un saludo a la distancia y que se sigan cuidando, bendiciones Música